La Feria Tecnológica Wet's Summit cerró este jueves en Esboa con el inicio de un nuevo ciclo tras el parón de la pandemia y con la mira puesta en el próximo año cuando espera reunir a más de 100.000 participantes en la capital lusa. De esta forma el Estadio Altiza Arena de Esboa acogió debates sobre cómo las tecnológicas deben proteger a los usuarios y reducir la huella de carbono, qué papel ha jugado la tecnología para fomentar la expansión y movilización social o el futuro del teletrabajo, entre otros. Para esta edición se dieron cita a 42.000 visitantes, con más de 5.000 empresas emergentes y 700 oradores procedentes de 128 países. Además, por primera vez, el porcentaje de visitantes mujeres, un 50,5%, superó el de los hombres. En esta cita tecnológica, España tuvo un pabellón instalado por Insex y Red.es, organización dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que sirvió de punto de encuentro para la presencia española en el Congreso, al que acudieron una treintena de empresas y tres aceleradoras.